Hola, Cuaderno de Pitágoras, semana 2, vamos a cerrar esta segunda semana de este segundo estado de alarma Hoy le he llamado al día, la ola se está parando, si es muy tarde, llevo una camiseta que tiene más años que yo Homer Simpson, Born to be Wild, y me apetece hablar un poco de esta ola que estamos sufriendo estas subidas que hay en muchas comunidades autónomas y estos datos que son dramáticos en muchos sitios pero tenemos algo positivo que decir, según las estadísticas, la curva y las medidas que hemos tomado desde este segundo estado de alarma ya se están notando en los datos, por lo menos en hospitalizados, incluso en incidencia acumulada y en todos los datos sanitarios vamos a empezar por este artículo que por fin he descubierto que se explica bien la incidencia acumulada con efectos especiales y todo si la incidencia acumulada básicamente siempre ha sido esto, siempre es la cantidad de gente, la proporción de gente contagiada en un periodo de tiempo en un lugar aquí dicen 15 provincias en una situación límite con el 1% de toda su población que se contagia cada dos semanas quiere decir que la incidencia acumulada es de 1000 o más esto no se ha dicho hasta ahora, nunca se comentaba de esa manera tan diástica que lo entendamos todos el 1% se contagia cada dos semanas gracias aquí a Raúl Sánchez que es un máquina Victoria Oliveres y Ana Hordad los tres máquinas, gracias por documentarlo de esta manera y vamos ya a las curvas, a las curvas del COVID esta es la más sencilla de explicar vamos a hablar de la incidencia acumulada pues la incidencia acumulada está en esta fase que está subiendo muchísimo ya en España estamos por encima de 500 de incidencia acumulada que quiere decir que el 0,5% de la gente se contagia cada dos semanas en estos momentos 0,5 es 5 de cada 1000 entonces estamos hablando aquí de un punto máximo de la curva es decir, la segunda ola está llegando a su máximo por decirlo así, esta medida desde que tenemos este confinamiento perimetral el toque de queda pues mira, es un sacrificio social estamos sufriendo todos muchísimo ya os digo que yo el primero y estamos por lo menos teniendo resultados a nivel de datos sanitarios este es uno de los que os quería enseñar ya digo, a nivel nacional tengo aquí el de... este es el de hospitalizados el número de hospitalizaciones sabéis que los fines de semana tenemos datos nulos no hay datos no se recogen datos según el Ministerio de Sanidad por comunidades autónomas así que por eso esos huecos y tenemos aquí esta subida que estaba siendo con una pendiente bastante elevada lo que se puede parecer a una exponencial aquí pero ya sabéis que no es exponencial y aquí se está frenando esto es una frenada aunque aquí hay un poco de incertidumbre pero parece que los datos ya nos suben con la tendencia que tenían antes vale, eso es en hospitalizados ahora en casos graves en UCI que siempre nos interesa mucho porque nos da a entender cuánta gente después también va a haber de tasa de letalidad cuánta gente va a desfallecer y tenemos también esta subida de hace 10 días que se ha frenado también esta semana tenemos un dato bastante estable dentro de que son datos altos y estamos viendo la presión hospitalaria que como sube y sube ya tenemos porcentajes muy altos lo tengo entendido de amigos que trabajan en hospitales que empiezan a ser bastante insostenibles y hay que dotar de recursos no solamente materiales sino humanos vale, médicos, enfermeros y material sanitario en general bueno y por último la curva de fallecidos la curva de fallecidos a nivel nacional ahora mismo no se ve esa frenada porque siempre la curva que con retraso de de afecciones a las curvas es la última en verse afectada es normalmente se dice que en hospitalizados hay un retraso desde que te contagias a hospitalizados entre 7 y 10 en UCI entre 7 y 14 y en fallecidos pues desde 10 a 20 vamos a hacerlo así por eso cuando hay datos recogidos del último día que eso yo nunca muestro siempre muestro aquí los últimos 7 días en la suma de los fallecidos en los últimos 7 días porque el último día siempre faltan datos recogidos porque se dan en las últimas semanas se da siempre con una curva con retrasos vale por ejemplo aquí estamos viendo que hay más de 1000 fallecidos ya cada 7 días quiero recordar que en la primera ola hemos tenido unos datos máximos de 900 fallecidos en un día vale esto para ponerlo un poco en cuestiones relativas bueno y por último para hacer una demostración de esta frenada de la curva he hecho aquí una curva de velocidades una curva por cierto está subiendo aquí la gata os la enseño también hola chufa como ve la curva pues está un poco complicadita bueno esta es la primera derivada que es lo mismo que hablar de la velocidad o es lo mismo de hablar del incremento como evoluciona cada día como evolucionan los datos y como están creciendo o bajando en el caso que sea mayor que 0% es que están subiendo cuando es por debajo de 0% es que están bajando bueno la única que está bajando ahora mismo es la de hospitalizados estamos haciendo en promedio es una media móvil que se llama esto bueno lo que sí que estamos viendo es que el incremento de la incidencia acumulada estaba subiendo muchísimo de repente se ha frenado y empieza a bajar cuando baje del 0% ya estaremos en caída bastante pronunciada vale y aquí en los hospitalizados y en la subti como veis aquí por fin tenemos datos de bajada en descenso el que no está bajando en la curva de fallecidos como hemos visto la roja que todavía está en aumento pero esperemos que esta semana ya mismo empiece a notarse las medidas del toque de queda y sobre todo el alfinamiento perimetral que ha sido un poco heterogéneo en comunidades autónomas que aunque todavía no se pueden ver si son efectivas las medidas sí que sabemos que la restricción esa al ser tan dura va a afectar sí o sí a estos datos así que esta semana esperemos datos muy positivos dentro de la gravedad vale siempre hay que relativizar así que esta ola se puede decir que ya está tocando el límite está tocando el pico máximo esperemos no tener otras nuevas olas esperemos ya controlar estos datos ya son bastante altos de por sí y con esto terminamos bueno no porque en 2020 nos ha dejado también una buena noticia adiós a los bulos por lo menos adiós a Donald Trump que era el rey el vampiro jefe entre los bulos y esperemos que esta era de la desinformación de la mentira directamente acabe ya que no haya dudas de lo que no tiene duda y que haya dudas de lo que sí que ofrece dudas y también tenemos que celebrar que tenemos a Kamala Harris la primera vicepresidenta que es mujer es de origen indio y además afroamericana os dejo esta ilustración tan bonita y también este baile esta celebración y así todos lo celebremos seguimos mañana más o menos por menos y así y así y así Gracias por ver el video.